¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí están los asquerosos de Albion a los que investigaba. Seguro que sus ópticas están llenos de trapos sucios. Tendrás que usar lejía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Subiendo. Estoy con el análisis. Tardaré un tiempo, por lo que tú puedes ponerte con el otro agente si quieres. Estoy con el análisis. ¿Qué tenemos, Buckley? No dejan de ser el triste retrato de la condición humana. Buscan a londinenses sin papeles, los sacan de las calles y se pasan días moliéndolos a palos. Cuando terminan de divertirse los deportan. Ni siquiera disimulan hacerlo legalmente. Espera, ¿todo eso ha salido de sus óptics? Entre sus cámaras corporales y sus historiales de mensajes han dejado un buen rastro. Es como si no les importara que alguien sepa lo que hacen. ¿Le envío la información a nuestra amiga? Sí, orgánézame una reunión. Parece que estás lista para recuperar esta ciudad. Ah, ¿eres de Dedsec? Bien. Necesito ayuda con algo. No te prometo nada. ¿Qué pasa? Yo solía irme de protesta a las vallas de Albion con un amigo. Al poco nos unimos a un grupo de activistas. Y en la última protesta en la que participamos, los mercenarios no se cortaron. Mi amigo salió muy mal parado y lo mandaron al hospital. Murió. O al menos eso fue lo que nos dijeron. Pero nadie ha podido ver el cadáver. ¡Menuda mierda! Quiero respuestas. Aquí hay algo que no me cuadra. Ayúdame a descubrir lo ocurrido y te devolveré el favor. Sí, es muy fuerte. Veré qué puedo hacer. El historial oficial de su amigo señala que fue trasladado al hospital antes de morir. Seguro que encontramos algo interesante. Sí, claro, claro. Es un poco. Te necesitamos. No digas más. Ya nada puede salir mal. Vaya, vaya. Dexec en persona. Apenas puedo creerlo. Gracias por los datos. Sabía que Albion jugaba sucio, pero esto es una barbaridad. Todo Londres tiene que saber lo que pasa aquí, pero no puedo publicarlo todavía. ¿Cómo dices? Empecé a investigar a estos animales cuando arrestaron a un amigo mío. Si sigue bajo custodia y esto sale a la luz, Albion tomará represalias. Y saben muy bien cómo. Sacamos a gente de los centros de Albion para pasar el rato. Lo haremos. Gracias. Hazlo y prometo que te lo compensaré. Ha sonado fatal, pero ya sabes lo que quiero decir. He encontrado las instalaciones donde retienen al amigo que buscamos. Pasa la ubicación. ¡Ajúra! ¡Ajúra! Nuestro objetivo se encuentra en una celda extraoficial cercana. Probablemente están intentando evitar todo el papeleo que tienen que rellenar los empleados de Albion cuando torturan a civiles. Entendido. Echaré un ojo. El rehén está aquí. Hay que salvarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡No quiero que me cojan aquí! Desplegaos, pero atentos a la mano. No puedo averiguar. ¡Aquí está todo despejado! Tengo que centrarme. Los ojos bien abiertos. ¿Qué? Una vez más. Mirad bien. Bueno, aquí termina su campaña de hostigamiento. Voy a informar a nuestra candidata. Ha contactado con nosotros una recluta potencial. Os paso la llamada. Te debo una. Te debo una. ¿Quieres recompensarnos? Pues únete a nosotros. Necesitamos peña como tú. Sí, formamos un equipo excelente. ¡Vamos! 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 A todas las unidades, diríjanse a la ubicación de la alarma. Sí, sí, bien hecho. Contactaré a nuestra candidata cuando su amigo esté a salvo. Ya estoy fuera. Parece que nadie te sigue. Tu colega es libre. Ahora puedes publicar esa mierda sobre Albion. Estoy publicándolo mientras hablamos. No sé si esto sacará a la ciudad de su estupor colectivo, pero al menos la verdad quedará al descubierto. Lo que hagan con ella es cosa suya. El equipo necesita sangre nueva. ¿Te apuntas? Contad conmigo. ¿Quieres hackear tu óptico? Lo hago a buen precio. Sé lo que hago. No busquéis más. Os puedo ayudar. No busquéis más. Os puedo ayudar. Subtitula no eschega. ¡Gracias! A veces es un perro nuevo y a veces uno que ya había venido antes. ¡Es una desgracia para el mundo del fútbol! Si lo hubieras visto, habrías llorado. Pero esto no te va a salir bien, colega. ¡Que he visto volver a verte! ¡No puedo llamar a nadie! ¡No tengo dónde quedarme! Vale, pero a ver... ¿Seguro? Vale, está bien, ¿te entiendo? ¡Sí! ¡No merece un hogar! ¿Por qué parece que todos los edificios fueron construidos por un mago malvado? ¿No me digas? Eh, sí. ¡No! ¡No me sentimos así! Oye, tranqui, actúa con normalidad. Nos están observando, pero no deberían. Estás con DedSec, ¿verdad? Quizá puedas ayudarme. No estoy no dentro de DedSec. Bueno, ¿qué pasa? Ah, son esos capullos del Clan Kelly. Destrozaron mi coche solo porque no les demostré respeto, o eso dijeron. ¡Menuda mierda! Conozco a los dos responsables, pero la policía no hace nada en este tipo de casos. En Estados Unidos tenemos un dicho. A la mierda la policía. Nos ocuparemos de esos mafiosos. A ver qué tal. Mira, ayúdame con esto y te devolveré el favor. Siempre lo hago. Tengo las coordenadas de los dos sospechosos. Si accedes a su optic, deberíamos conseguir información suficiente para incriminarlos. Entendido. Espero que se haya hecho. ¡Quilipollas integral! Menos mal que hoy decidí caminar. ¡Punto Toray! ¡Oye, relaja! A las chicas les encantará. ¡No vuelvas por aquí! ¡No seas así! ¡Oye! Tranqui, ¿vale? Oye, ¿te importaría apartarte de mí de una puta vez? ¿Qué coño pasa? ¡Hostia! ¡Ajá! ¡Conducí súper raro! ¡A la mierda! Me la refiero a no ver en qué ha acabado. He perdido, ¿no? ¿Por qué se empeñan en... ¿Quién puede conducir? ¡Oye! ¡No! ¡No se me canta! 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 ¡Oh puta! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ni-Ni-Ni! Sí, ya se lo he dicho. 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 Anda cerca uno de los objetivos mafiosos de cuyo óptico queremos robar datos. ¡Se acabó! ¡Se ha ido! ¡Alto! ¿Oís eso? ¡Buscad a fondo! Aquí no hay nada. Buscaré en otro lugar. Bien, desde ahí podrás hackearlo. ¡Soy el conductor del caos! ¡Contad para mí! ¡Para qué voy a buscar! No hay nadie está grabando en esta zona. GPP, la primera en este... Información obtenida. Ahora ocupémonos del otro objetivo. ¡Soyú ninja! ¡Soyú ninja! Sus ópticos están limpios como una patena. Son inteligentes. Son inteligentes. ¡Ah, mierda! ¿Los he infravalorado? He aprendido una lección de humildad y... ¡Ah, no! Olvídalo. He rastreado sus comunicaciones cifradas hasta un servidor remoto. Sigo siendo fabuloso. Seguro que encontramos algo interesante. Conducción automática activada. Conducción automática activada. Ha llegado a su destino. ¡Ah! 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 Bien, desde ahí podrás hackearlo. No?, es posible, vamos! ¡Ah! 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 ¡Chelloso! ¡Fuera silly! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No me colas! ¡Leno, en el tabaco! ¿Qué pasa con esto? ¡Cuidado con los ojos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A buscar! ¡Nada! ¡Lo he perdido! ¡Descubriré desde allí! ¡Suscríbete! 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 ¡Mucho cuidado! ¡Tiene que estar por aquí! ¡Que empiece el espectáculo! ¡Lo compruebo! ¡No! 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 Te acabamos de enviar una tonelada métrica de pruebas. Dejan tan poco lugar a dudas que seguro que la policía hace algo. Joder, lo has logrado. Eh, no tienes por qué devolvernos el favor, pero puedes unirte a nosotros si te apetece. Sí. Sí, vamos allá.